Hay de diferentes tipos de candidaturas, diferentes personas, nosotros pues yo no les puedo adelantar los partidos, hay que terminar con el proceso de la coordinación interna para que posteriormente el director de requisitos ciudadanos determine si hay una infracción y si procede a una sanción. Hay varios por propaganda electoral anticipada y varios son por pago de propaganda electoral.